¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y hoy, chicos y chicas, vamos a abrir cajas que valgan 50 dólares o más. ¿Por qué motivo? Porque, como sabéis, estoy intentando conseguir skins realmente caras, como la Dragon Lore, la Souvenir, la Haul, y por lo tanto, no os tenemos, chicos y chicas, que poner las pilas. Así que, vamos a ver qué tal nos va. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal, donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. ¡Así que vamos al lío sorteado! Esos en la descripción, chicos y chicas, tenéis tres y cada uno es más top que el anterior. ¡Vamos a darle caña! En este caso, con... ¡Venga, vamos a probar! He de decir que este evento, personalmente, no me está dejando buenas sensaciones, pero esta caja me dio el otro día una Ice of Horus, que no estaba nada, nada mal. Con las skins que consigamos, podemos hacer varias cosas, chicos y chicas. Podemos hacer upgrades, podemos hacer batallas de cajas, iremos viendo. ¡De momento! Nos ha dado una K de 23 dólares, que la verdad no es la gran cosa. Espero que la caja de 120 vaya mejor, chicos y chicas. Es que fijaros, a la que te dé un hit es una barbaridad. El problema es si te da estas tres skins de aquí, que son básicamente un 75% de posibilidades. ¡Que nos toque un arma que no nos haga gritar! ¡Ay, la de Steel Tiger! ¡Qué bonito hubiera sido! ¡Qué cojones ha quedado a nada! Esa arma nos habría dado muchísimas alegrías. A ver, yo con la Hunter tengo un sentimiento bastante encontrado, porque ayer nos dio muchos guantes de estos. ¿Creéis que hoy nos va a ir mejor? Caja de 333 dólares, por favor. Por favor, te lo pido. ¡Va! ¡Va! ¡Taja-ta! ¡Carameet! ¡No más que un Steel de 905 dólares! ¡Let's fucking go! ¡Eso ya, chicos y chicas! Me hace respirar muy tranquilo. Ayer, tío, nos dieron esta... ¡Ah! Nos dieron mucho de esto. ¡Menos mal! Hemos confiado y nos ha ido bien. Tenemos en total 952 dólares. Creo que hemos empezado con 1.800. ¡Joder! Vale, aquí me dan una caja gratis. Ok. La abrimos. Y a ver qué nos da. Nivel 2 de cajas diarias. Espero que no me dé oro. Me va a dar oro. A ver, esto sirve para abrir cajas, ¿no? Las cajas del fondo. Me da 30 de oro. Que como veis, lo tenemos aquí. Y el oro sirve, chicos y chicas, para abrir las cajas que están al fondo. ¿Vale? ¿Cuánto dinero teníamos en oro? Creo que... 10.000. Podemos abrir una caja que valga 9.000 o por ahí. 12.500. Voy a abrir esta de 6.200. A ver qué nos da. A ver, al fin y al cabo es una caja totalmente gratuita. Aunque nos dé una skin que valga algo. Bueno, pero venta trigonal. Más de un pavo. Dame dos. ¡10! ¡Cojones! Probabilidad hiper baja. Joder, ha sido gratuita. No me quejo. Vale. Vamos a por la siguiente. ¿Qué cojones es esto? La caja gratuita. Eh... ¿Cajas... ¿Qué cojones es esto? ¿Abrir cajas gratis? Vale. Esto es la primera vez que lo veo. ¿75 de oro? ¡Hemos conseguido lo mejor! ¡Ok! Vale. Son como misiones. Y te van dando cajas gratuitas. ¡Hasta puta madre! Joder, Kidrop. Estas cosas me gustan. Me congratulan. A ver. Podemos probar la caja de 190, la de Frostbite. Eh... ¡Uf! Pues como no nos dé un cuchillo, la cosa está chunga. El problema, como siempre, son estas de aquí, chavales. Cuando veáis armas, ahí es donde peligra. Abriendo la caja de 190 dólares. A ver qué nos da. Pues va a ser una de ellas. Va a ser una príncipe. Espero que en Factory New, por Dios, te lo doy. ¡Wow, world! 32 pavos. Como estáis viendo también estas cajas, el problemón que tienen, chicos y chicas, es que te pegan la hostia o te meten un bombazo. Es que no hay término medio. De aquí diría que la de Anders es la que mejor va, tío. 150 pavos y 150 motivos para ilusionarse, por favor. La verdad es que he dicho que iba a abrir cajas de 50 o más, pero estoy abriendo de 100 o más. Me estoy aventurando bastante. 107 dólares. Anders te ha portado bien, porque el resto, mamá mía. Vale. Cajas de... Bueno, podemos abrir la mía, ¿no? Voy a abrir tres veces la mía, que el otro día también nos dio muchísimas alegrías. Es una caja que, como sabéis, es una moneda al aire, cara o cruz. Básicamente, chicos y chicas, es si te sale lo que tú quieres, te doblas. Si no, tienes un centavo. Vale. Nos toca un vale. Lo voy a dejar así, porque nos hemos quedado even y no quiero forzar más la maquinaria y quiero abrir cajas caras. 900 pavos. Ok. Podemos abrir... A ver, la de tarifa, que es un 10%, tío. La de tarifa la podemos intentar en una batalla de cajas final, si os parece bien, ¿vale? Blue Shot, personalmente, creo que es la que más alegría nos puede dar. 315 dólares, 315 barbaridades, porque, mamma mía, chavales, aquí lo que hay que evitar son esos guantes, esos cuchillos. Como veis, es una caja muy cara, pero que te puede dar una skin que te haga el... Pues esa no, esa no, la verdad. Si hubiera sido la Dragon Lore o el S45 pavos, nos quedamos en la mitad. Más o menos, porque nos ha tocado el Karambit, vamos y ven, tío. 150 dólares, chicos. Y chicas, solo caja de cuchillos. No está la navaja, tío. Ah, es que no sé qué hacer, tío, con estas skins y meterlo en una batalla o en un upgrade, tío. Vale, ¿cuánto nos queda? 430... Buah, es que yo creo que me la voy a jugar a la más cara de la página, chavales. Me la voy a jugar a la más cara de la página Cajalore. Ah... ¡Uf! ¡Uf! Por favor, por favor. 400 dólares. A ver si hoy reinan las más caras. ¡Menuda hostia! ¡Me ha metido! ¡No! ¡Joder! Me quedan 40 dólares. A ver... Incumplo el reto. La verdad es que lo voy a incumplir. Pero porque es que no me queda más de 50, ¿no? Pero qué barbaridad, chavales. Qué barbaridad. ¡Ay! Me va a dar un vale, ¿no? Efectivamente, chavales. Eh... Creo... Creo que lo que voy a hacer es vender todo menos el Karambit. Y con lo que nos quede, chicos, vamos a hacer una batalla final. Que son 600 pavos. Son 7 cajas tarifa. Hoy me siento underdog. Hoy me siento underdog. Tengo que reconocerlo. Al menos tengo el Karambit. Que no está nada mal. Pero es la mitad con lo que he venido, chicos y chicas. Y yo lo que quiero es que se líe. ¡De momento! Vale. Vale. Deberían salir, chicos, entre 2 y 3 hits. Porque la media es una cada 10 cajas y vamos a abrir 28 en total. Por favor. Creo que más barata. Por nada. Por nada. Por nada. Vale. Ok. Ok. Ya van 1.400 dólares en esa batalla. Me cago en la leche. ¡No está la Glauphaden! ¡No! Hoy está siendo un día muy raro. Hoy nos está pasando todo mal, tío. Todo mal. ¿Qué va a ser? ¡Oh! No, no. ¡Por 200 dólares! Por 200 dólares, chicos. No nos llevamos la batalla por 200 dólares. ¿Qué podemos hacer? A ver, pues voy a hacer un all-in, la verdad. Voy a hacer un all-in. El Skeleton Fades ya lo sacamos. La Hidropónico. Serían skins que tendría en mi inventario, por lo que significan. Iría más a por la Peligro Inminente. Izquierda o derecha. ¿Cómo? Y no sé nada. Así. Vale. Es así. No estoy viendo, ¿eh? Vale. Creo que no hubiera ganado de ninguna de las dos formas y así me voy a ir porque la verdad es que ahora mismo me está entrando una gana de pegarme un tiro en los huevos que no vais a imaginar. Día complicado, la verdad. Día complicado. El tema es el siguiente. Que para ir a por estas skins, chicos y chicas, por la Dragon Lore, White Lotus, Hole y tal, necesito hacer barbaridades. Proponedme ideas porque esta no ha sido mi mejor. Y la que más me guste la haré en el vídeo del martes o del jueves. Pues muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Hay días así, evidentemente, después de todo lo que ha ido pasando últimamente. Es normal. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Chao, chao.